¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Todo bien, todo bien! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Gracias! 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 ¡Jos chico! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Cira Jesús! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, ahora no se puede estar El de que? El 10, el 10 Ah Esto lo vien jugando en la final de 5 me parece El de acá con esto es un intercortado El de acá con esto es un intercortado Va Pero si que era Maxi el viejo Me quedé parado Una roja por la vida No te calentees No te calentees ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Déjame, vuelo! ¡Gracias! ¡Volvé! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos, vamos! ¡Sombranado! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vena! ¡Henriqué! ¡Juéé! 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 ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! ¡A la puta madre! ¡Cţ! ¡L Cyrus! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Adelante de la pelota! ¡Uno adelante de la pelota! ¡Nacho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos, Lucas! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Date Calo! ¡Muy yo! ¡Ven! 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 ¡Vení! ¡Vení, vení ¡Vale! 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 ¡Vale Blanco juega. Blanco juega. Blanco juega. Blanco juega. ¡Gracias! 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 ¡La cobraron él! ¡La cobraron él! ¡Vale, ahí juega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!